Es un orgullo para nosotros y sé que es un orgullo para cada uno de ustedes estar acá en este espacio, que no es una foto, que ha sido una película durante todo el año, que no es una segunda parte el año que viene, sino que las segundas partes son siempre más mediocres, pero que sí, que es un continuo del trabajo y de los ejes estratégicos en los que nosotros nos propusimos trabajar. Y esos ejes hacen referencia a ejes estratégicos de la seguridad democrática que tiene que ver con el control político de las fuerzas de seguridad, con la capacitación, con la formación, con el incremento y el aporte y la inversión de tecnología para que el despliegue territorial sea oportuno, controlado y acompañado también por el poder político. También sostenemos la inversión y el profesionalismo de todo lo que tiene que ver con inteligencia criminal. También planteamos, y no nos equivocamos porque en algunas crisis provinciales nosotros hemos visto que es necesario fortalecer y profundizar el bienestar de las fuerzas policiales, de las fuerzas de seguridad, porque hace a este nuevo paradigma de lo que tiene que ver con seguridad democrática. Y el último eje en el que todavía tenemos una deuda pendiente, pero hay una mesa de trabajo que estamos presentando y que queremos fortalecer, tiene que ver con algo que es muy querido en mi corazoncito, que son las emergencias. Desde la Nación hemos respondido cuando las capacidades locales están superadas, pero creemos que todavía hay alguna deuda pendiente en fortalecer un sistema que trascienda al mundo de los que nos conocemos en las emergencias y que sea sólido para estar a la altura de las circunstancias frente a un evento adverso en donde también siempre sufren los más pobres de los pobres. Por último, nosotros le hemos dado continuidad al programa federal de apoyo a las provincias. Ya tenemos acuerdos firmados con 18 provincias y esto permite también el compartir todo el esquema de protocolos que ustedes ya conocen, como el protocolo de trata de personas, el protocolo de manifestaciones públicas, el protocolo de uso racional de la fuerza, el protocolo o los actos de acuerdos para la implementación del Sibio, del Saib y de todas las herramientas tecnológicas que nosotros hemos incorporado. Nosotros desde este consejo le hablamos al país, a la república, a la patria y a la Nación para fortalecer un esquema federal que consolide un modelo del que estamos convencidos y del que no podemos hacernos los distraídos, que tiene que ver con el nuevo paradigma de la seguridad democrática en nuestro país, que sea instalado, que se profundice, que se consolide para nosotros y para las generaciones futuras.